Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a resolver el problema de los reinicios constantes ocasionados por iOS 12. Yo por ejemplo al utilizar una aplicación, ya sea cual sea la aplicación, de repente se me reinicia el dispositivo y no es solamente una sola vez que ocurre este problema, sino que los reinicios son constantes y de verdad es fastidioso. Ok, incluso cuando estoy navegando por internet, estoy en una aplicación, estoy en un website, boom, se me reinicia el dispositivo de golpe porque se trata de una versión demasiado nueva, demasiado reciente. Entonces, en la descripción del video les voy a dejar un programa, les voy a dejar un link para que lo descarguen, para que lo instalen en su computadora y pues una vez instalado vamos a utilizar el programa de Rayboot. Ok, este programa si ustedes tienen Windows simplemente le dan clic derecho y lo ejecutan como administrador. Si por el contrario utilizan una computadora Mac simplemente lo ejecutan y listo. Una vez hecho esto conectan su dispositivo, ok, con iOS 12 a la computadora con el cable USB hasta que el dispositivo sea detectado por el programa de Rayboot. Ok, aquí como pueden observar el programa detecta mi dispositivo, es un iPad 8 y le damos clic donde dice arreglar todos los bloqueos de iOS y luego en reparar ahora. A continuación Rayboot se va a encargar de encontrar la versión más reciente del sistema operativo para intentar reparar el sistema del dispositivo o en el último caso va a restaurarlo. Es por eso que se recomienda tener una copia de seguridad de iTunes, ok, para restablecerla en caso de ser necesario. Una vez encontrada le podemos dar clic en seleccionar para examinar los archivos de nuestra computadora y si tenemos la versión descargada la seleccionamos, la abrimos y le damos a continuar para iniciar la reparación. Si no tenemos la versión descargada desde acá podemos descargar la versión más reciente y luego le damos clic en iniciar a reparar. Si ustedes desean que el programa funcione de manera más eficiente y más eficaz deben de colocar su dispositivo en modo recuperación. Para ello lo conectan a la computadora y le dan clic aquí donde dice poner en modo de recuperación. Aquí el dispositivo se va a reiniciar y una vez que se reinicie va a mostrar el logo de iTunes. Esto quiere decir que está en modo recuperación y que desde acá nosotros podemos seleccionar el modo avanzado una vez que le damos clic al botón arreglar todos los bloqueos iOS. Pero en esta oportunidad vamos a darle clic donde dice modo avanzado para que funcione mucho mejor el programa. Luego le damos clic en donde dice reparar ahora y aquí vamos a tener la misma pantalla anterior, ok. Recuerden tener su copia de seguridad de iTunes y luego de tenerla pueden descargar desde aquí mismo el sistema operativo que muestra el programa o lo pueden seleccionar dándole clic en seleccionar, examinar, seleccionando la carpeta y ubicando el archivo. Ustedes lo seleccionan, abrir, ok. Pero como les dije anteriormente lo recomendable es que lo descarguen desde el mismo programa para no tener ningún conflicto. Una vez descargado el programa le damos clic en iniciar a reparar para que Rayboot se encargue de reparar el sistema operativo, ok. El primer paso que hace Rayboot es verificar y descomprimir el archivo descargado o el archivo seleccionado que obviamente tiene que corresponder a la versión más reciente y compatible, ok, con el dispositivo mismo. Entonces esperamos a que este proceso termine y una vez que finalice Rayboot se va a encargar de realizar la reparación, ok. Cuando realice la reparación seguramente el dispositivo se reiniciará un par de veces hasta que se restaure en el caso de que Rayboot restaure el dispositivo. Y una vez que Rayboot termine de reparar el sistema operativo, termine de restaurar el dispositivo, ya no vamos a tener el conflicto de los reinicios constantes porque primero Rayboot se va a encargar de reparar el sistema o como alternativa se va a encargar de restaurar el sistema operativo a una versión más fluida, con menos errores, con menos problemas y mucho más estable. Obviamente esta función de Rayboot es de paga, es por eso que se recomienda comprarla. Pero recuerden que toda la información estará en la descripción del video acerca de Rayboot, acerca de este programa para que lo descarguen, lo prueben, lo instalen y posteriormente lo compren. Espero que hayan disfrutado del video, de ser así no olviden suscribirse al canal y regalarme su pulgar arriba, su like, su me gusta. Nos estamos viendo en una próxima ocasión, gracias y hasta pronto. ¡Gracias!